El día no alcanza Ahora sí, baja el volumen por favor Acá vamos a hacer Vamos a cantar el cumpleaños feliz a Capela Todos aquellos que le queremos a Elvis Nuestro Pordenán viene cumpliendo un añito más de vida Por supuesto, como todos ustedes Que él considera amigos y familiares Él pudiendo invitar a toda la institución Pero no, no alcanza el local Y pues ha hecho Yankempo para que vengan Los mejores amigos, por supuesto A la voz de tres cantamos El Happy Verde, claro que sí Uno, dos, tres Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo Happy Verde y tuyo Cumpleaños feliz Que les amos a ti Cumpleaños feliz Felicidades Que les amos a ti No se preocupen, va a haber para todos Abelro y Keke Entonces prendemos la vela Y por supuesto esperamos Un deseo de Elvis Estamos grabando ¿Estás hablando? ¿Vuelve el siguiente? ¿Vuelve el siguiente? ¿Vuelve el siguiente? Bien, hasta que se prenda esa dinamita creo que es ¿Ya está? ¿Me parense las fotos ahí, sí? Para dos de tres, Elvis Uno, dos, tres Pide tu deseo Con buena fuerza, con buena fuerza Más Métela a tu boca ¡Puedan apagarnos señores! Ahí está Ahora sí oficialmente está poniendo un añito más de vida Elvis con todos ustedes Queridos amigos, por supuesto familiares también ¿Qué piden? Mordida ¿Qué piden? Mordida 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 a las dos Mordida 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 a las tres Ahora sí, así nomás Ahora sí pedimos Nos acercamos a Elvis Compleñero de esta noche Vamos a escuchar Las palabras de agradecimiento y bienvenida por supuesto a todos y cada uno de ustedes Con ustedes damas y caballeros En este escenario Elvis Arvildo Deja de comer Elvis García era, dice Bueno, entre todos ustedes estén muy buenas noches Tanto como compañeros Como compañeros del instituto Amigos del trabajo Profesores Decinos Decinos Y todos en general Gracias a Dios Por darme la vida Yo no pensé En ese momento Porque 29 de un día Yo nací Exactamente a las 3 de la tarde 3 de la tarde Me dijo mi mamá Y con esa pequeña orgullón Espero que se diviertan Y se lo pasen a lo mejor Me lo cuentan conmigo Muchísimas gracias Muchos aplausos damas y caballeros Con ustedes Aquí estuvo las palabras Emotivas por supuesto De bienvenida Y agradecimiento De parte De Elvis Ok Invitamos a cualquiera Cualquier compañero o amigo Que quiera Agregar algunas palabras De agradecimiento Por supuesto Ya vimos que solamente Tiene dos amigos Que agarraron la torta Ok Nadie Ahí está la señora Vengan los aplausos Antes de todo Buenas noches Este Soy compañera de Elvis Del instituto Que hicieramos en esta noche A nombre de mis compañeros Desearle un feliz cumpleaños Que la pasen muy bien Y que cumplan muchos más Espero que se haya divertido Y felices de estarlo Acompañando en esta noche Graveamos Ahí está A nombre de todos Sus compañeros Dice Ella es la única que habla Alguien más por favor Su hermano De repente Está ganando la cerveza Ah está ganando la cerveza Ok Entonces si van Ver ángulos Vamos a continuar con la fiesta ¿Sí? Invitamos a ser ganando También que venga Hay espacio Ok Ok Vamos a continuar con la fiesta Entonces No sin antes Con el permiso previo Del dueño de la fiesta Si no los vota a todos Que sea la fiesta Vamos a votar muchachos Con el permiso previo Vamos a entrar en la fiesta 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 Y dos, y dos, y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos, y dos. Y dos, y dos, y dos. 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 Y dos. Y dos. Y dos. Y dos, y dos. 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 Capina la pieta Capina la pieta pastura Capina la pieta Capina la pieta Capina la pieta Capina la pieta